La tortura no es algo que solo ejercían los locos monjes en oscuras celdas, en la Edad Media, en nombre de Dios y la Santa Inquisición. Que en los museos te mientan a la cara, que expongan máquinas que realmente nunca fueron utilizadas, por sensacionalismo supongo. Que aunque la fama se la ha llevado la Inquisición Española, quizás porque fue la más prolongada en el tiempo, no fue la que más personas ejecutó el protestantismo, a su vez también tuvo una Inquisición. Los gritos de los torturados salían por los orificios que tenía el toro en la nariz, haciendo parecer que éste mugía. Si no te estás imaginando que le están devorando por dentro, realmente es casi hasta una imagen inocente. Si la víctima se negaba a comer, le pinchaban en los ojos con un punzón hasta que tragaba. Y empiezas a escuchar los latidos de tu corazón, la gente no puede aguantar mucho tiempo ahí dentro, les empiezan a dar taquicardias. El hecho de que te llevaran a la sala de tortura, y lo primero que hacían era enseñarte los instrumentos, entonces claro, ahí ya cantabas la traviata.